...para preparar con Paco, porque Paco sí estuvo involucrado en... Paco nos ayudó mucho, Paco llevó a la... Bueno, fuimos a verle al pueblo y nos contó muchas cosas, luego estuvo con la Yebe también en el pueblo y... Y de hecho ellos, hay unas grabaciones de Paco, me las enviaron y me sirvieron un poco para ver cómo hablaba, cómo respiraba, cómo funcionaba. Es un tío muy, de verdad, es un tío muy... Que tiene una energía además que está muy bien, Paco. A mí me gustó mucho, lo conocí el primer día de rodaje, de hecho su mujer de verdad, la cuñada de la Veneno, hace mi mujer en la serie, Paco habla de su hijo y su hijo también estaba allí, a mí me gustó mucho conocerle y la verdad es que tuve muy buen rollo con ellos, aparecieron un par de días de rodaje y me pasó una cosa, porque cuando vas a una serie que ya está empezada, que tiene un tono, muchas veces llegas yo, que solo estoy en el último capítulo, y te sientes un poco raro, pues no sabes, pero bueno, me vino muy bien que con esta cosa rara que ha habido de la pandemia, pues pusieron el capítulo 1 de Veneno antes de que yo fuera a rodar. Entonces yo ya sabía cuál era el tono, yo les tenía muchas ganas a ellos, tenía muchas ganas de trabajar con ellos, de encontrarme con ellos, lo que dice mi compañera Mona, es verdad, algunos ensayos previos donde se marcó todo mucho, pero la verdad es que he disfrutado mucho porque he ido muy tranquilo y luego me he encontrado con dos directores que son muy jóvenes, pero que son muy maduros y que trabajan mucho con los actores y que te dirigen mucho y que te hablan de emociones y piden mucho respeto en el equipo cuando el actor está trabajando y eso está muy bien, eso no ocurre siempre. La verdad es que ha sido un viaje precioso, muy cortito, pero muy intenso y yo estoy encantado. ¡Gracias!